¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar? Y yo estaba en la cocina, porque no es que el rector me dijo Yo estaba en la cocina y en el teléfono, porque no había telefonista Cuando entró agarraron el ejército, eso sí que fue Pero usted sabe que yo nunca tuve miedo Fuimos y no sabíamos, sabíamos que se armó eso Que iban a tomar, pero no dijeron la universidad Así que le digo yo Y en eso vienen dos, no sé si eran soldados Y un oficial, parece que era también Vienen y nos apuntalaron Vienen y nos apuntalan Uno me apuntaló por acá Dice, abran Y yo le digo, no, si me bajo ¿Y qué vinieron ustedes? ¿Por qué estacionan acá? Dicen ellos así Yo le digo, si nosotros venimos a trabajar ¿Qué pasa? Le digo, ¿qué está pasando? Si no sabíamos nada Nos llegamos a encontrar con eso Y dicen, ahora lo dejaríamos boca abajo Pero no lo voy a hacer A mí no me van a dejar boca abajo Le digo, porque yo acá es mi trabajo Le digo, y mi marido en esa puerta Tiene que entrar él Y mi marido vino y habló Y lo bajaron él igual apuntalando Y bueno, y así Y después le digo ¿Por qué no dejanle una metralladora no se quiera? Entonces le digo yo Porque me puede pegar un tiro Mira si aprietas algo Ahí le digo, y me pegó un tiro Y después así que yo me quise mandar a esconder Y por eso me mataste Así le dije, me acuerdo bien Que le dije Sale mi marido, se baja Lo bajaron igual apuntalando Y yo miro Ah, estaba lleno de soldados Y yo le digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿y usted qué viene a hacer acá? Si yo trabajo acá están las llaves Le digo, ¿usted cómo entró? Le digo Creo que empezaron a patada Abrieron la puerta a patada Las de atrás Después al otro día Me hicieron llamar una por una En una oficinita chiquita Había dos, un oficial y otro soldado Y con esa cosa Yo le digo, ¿por qué no haga eso? Si yo, nosotros no somos No traemos nada para defenderlo Porque ellos apuntalándonos Y bueno, nos preguntaron Si éramos de qué partido Éramos Yo le digo ¿Usted sabe que yo no sé Ni del partido que se vive? Le digo yo Así se lo dije Y me dice Ah, no, no es No, no, no soy de ningún partido Le digo yo Y bueno, me dice No es para saber Si usted es peronista O es no sé Qué otro partido que había Yo le digo Yo no soy de ninguno de los dos Ni lo sé Le digo yo Porque no Todavía le digo Yo empiezo a trabajar Y yo fui siempre de mi casa Luego yo Y bueno No me metí en cosas raras Nada Así que Un golpe de Fue un golpe de estado Que hicieron Si Si el que El que pasaba O iba Lo apuntalaban Y tenía que O mostrar sus documentos O qué es lo que iba a ir a hacer Y eso pasó Creo que fue ese día Y no sé Si una semana Ahora sí Y después ya se calmó Todo 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 Ya tomaron ellos Todo La 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 universidad Y todo Estábamos Estábamos Todos los días Yo les servía Ellos no tomaron café Tomaban mate Cocido Ellos Dile en el mate Cocido Que Ellos me decían Señora Para que nos lo llamemos Tanto Traiga la cafetera Bien caliente Y se iban sirviendo Nunca más ¿Qué es lo que acusaría A tu Julián Acaso de preocuparse Por los demás O sea ¿Qué es lo que acusaría Gracias.